¡Wow! ¡Qué bonito es ese edificio! Bueno, creo que será mejor subir por las escaleras para ir en ese tiempo en Asturias. ¡Eh, Mario! ¡Espérame a mí! ¡Me empiezo a ahogarte! ¡En socorro! ¡Oh! ¡Bienvenidos al mercadillo! ¿Qué quieres? ¡Hola, pobre esponja! ¡Necesito un gallo con cuerda! ¿Un gallo? ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Tiviétete! ¡Hola, Bowser! ¿Qué tal? ¡Yo estoy muy bien! ¿Y tú estás bien? ¡Sí! ¡No lances esa bola de bolos! ¡Cuidado, chico! ¡Mi boca! ¡Y mis dientes! ¡No puede sernos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los balones! ¡A Mario, lo siento mucho por decirlo! ¡Vamos a... ¡Vamos a portaventura en coche! ¿Vale? ¡Vale! ¡Espera, hombre! ¡No te vayas! ¡Bueno! ¡Eso fue muy malo! ¡Lo siento mucho! ¡Yo sí! ¡Está bien, Mario! ¡No ha sido culpa mía! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a mi globo burger! ¡¿A un globo burger?! ¡¿Estás seguro?! ¡Ah, sí! ¡Adiós, Bowser! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Yoshi! ¡Adiós! ¡Adiós, pues necesitas algo, ¿vale?! ¡Vale! ¡Vale!